¡Hola chicos! ¡Adiós, que nos va a aplausos! ¡Este fue el aplauso! ¡Facista! ¡Buenos! Por corazón mi quisiera yo No voy a esperarme a otro batiz Por corazón mi quisiera yo No desazones del feliz ¿Y qué lo hago a mí? Todo el que yo me doy No lo encontrarás Y rígame Porque yo te quiero Como en la hora Si no me hagas Esta pura y la luz Y alguna vez Me enseñó Me enseñó a ti ¡Facista! 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 ¡Facista!